Un tornado muy fuerte, quedamos sin casa, sin nada. ¿Todas sus casas se cayó? Sí, todas mis casas. Esa era la casa que teníamos. Cayó todo y se me fundió todas las cosas. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Y ese momento, bueno, quedamos sin casa, sin nada. ¿Salió alguien lastimado, herido? No, no, no. Gracias a Dios, no. ¿Qué pasó? ¿Vinieron las autoridades? Sí, vinieron todo, todo. Vinieron todo, todo completo. No atendieron bien todo. ¿Tiene nueva casa hoy? Sí, nueva casa. Gracias a Dios, tenemos nueva casa y gracias al gobernador. ¿Qué espacios tiene? ¿Cómo es su casa? Y es amplio, grande, dos piezas, comedores. Bueno, pero contar con un techo digno, me imagino que es el... Sí, con eso le agradecemos mucho, sí. Le agradecemos muchísimo a todo lo que nos apoyó, ¿viste? A los ingenieros del IPB, todo lo que está con nosotros, ¿viste? ¿Gente de su alrededor también sufrió lo mismo? También, mi vecina también, ese sufrió lo mismo, sí, también. ¿También le construyeron? Sí, 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 también. Y además, enfrente de su casa hay un polideportivo muy bonito. Hermoso, ese también cayó todo cuando el tornado. ¿Y ahora cómo está el polideportivo? Ah, y ahora cambió el pueblo. ¿Sí? Sí. ¿Está distinto, Güemes? Distinto, cambió todo totalmente. Hermoso. Gracias al señor gobernador que apoyó, ¿viste? Y todo lo del IPB que están, ¿viste? ¿Siguen en contacto con ustedes? Sí, 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 siempre. Siempre nos visitan, sí. O sea que, digamos, hubo, se puede decir que una refundación de Güemes a partir de hoy. Sí, 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 a partir de hoy es todo nuevo. ¿Y acostumbra a utilizar el polideportivo? Sí, ahora sí. Ahora sí se puede. ¿Hay actividades? Actividades y de todo. Tenemos el otro polideportivo allá al fondo, que se entregó no sé hace cuánto también. ¿Y su familia cómo está compuesta? Y están conmigo unos cuantos, unos cuantos trabajan y así. Bueno, al menos tienen un techo. Un techo, gracias a Dios.